¿Cuándo quieras? Hola, yo me llamo Tiare y hoy hemos quedado con Berta para estudiar. Y bueno, pues yo le he dicho que si quería hacer un cubo de Rubik y si lo podíamos grabar y tal. Y bueno, pues como voy a poder practicar poco para la competición de Valencia, porque nos han puesto 4 o 5 examen la semana siguiente, pues bueno, el ratito que tenemos ahora lo voy a aprovechar para entrenar un poco de Blind y bueno, Tiare me va a ayudar. Sí, hola. ¿Qué es lo que sigo? Bueno. 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 ¿Qué es lo que sigo? ¿Qué es lo que sigo? Está bien, ¿no? Bueno, mejor que bastantes personas, sí. Sí. Bueno, ya hemos acabado de estudiar y ya hemos acabado de hacer el vídeo. Esperemos que os haya gustado. Gracias por verlo y bueno, adiós. Gracias. Gracias.